Siempre estás conmigo, yo te juro, mi vida, y nunca te olvido. Tú siempre estarás en mí, amor de mi vida, cuando debo querer que todo perdonó. Seguimos como esos amantes que no se olvidaron, nunca se dejaron, si el destino me lleva, allá donde no se vuelve más, con todo el respeto a Dios, que sigo queriendo. Y aviéntese un grito, oiga. ¡Ya está mi banda! ¡La vida se lo ve! Seremos como esos amantes que no se olvidaron. Como esos amantes que nunca se dejaron, si el destino me lleva, allá donde no se vuelve. Con todo el respeto a Dios, me sigo queriendo. ¡Gracias!